La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, se presentó al caserío El Mozote para acompañar a las víctimas en la conmemoración del 37 aniversario de la masacre ocurrida en 1981. En el marco del aniversario también se ha realizado la entrega de restos de víctimas a sus familiares. El número de víctimas en El Mozote se ha contabilizado en 1,725, de las cuales 988 fueron ejecutadas y 48 sobrevivieron. Otras 660 personas son familias de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamientos forzados luego del asesinato